La facultad me encanta también. Me parece que brinda un montón de oportunidades, desde los cursos extra, los premios que te dan, los estudios que tiene, todos son como complementos que suman. Soy Juliana Castro y estoy en tercer año de publicidad. Al principio no sabía si era lo que me gustaba, hice cursos vocacionales y me lancé, porque aparte tenía referencias de personas que vinieron, amigos, mi tío estudió marketing acá, me dijo que era buenísima, se orientaba más a todo lo práctico que es lo que más me gusta a mí, más llevar a cabo las cosas en vez de que sea todo teórico. Y bueno, probé y ya estoy en tercer año, me gustó, me encantó la carrera y la facultad me encanta también. Vamos a hacer un trabajo práctico, estamos haciendo final, para la marca Lego con unas compañeras y tenemos que desarrollar todo. Somos una agencia y estamos trabajando para esa marca y tenemos que hacer desde spots, gráficos, red social, todo. y me parece que esos trabajos abarcativos están buenos. Con respecto a mi futuro en la parte académica, me gustaría seguir estudiando dos años más y hacer el curso de producción de moda. De hecho, producción de moda es lo que a mí más me gusta, pero sentía que era muy poco tener algo de dos años y por eso decidí empezar por una carrera que sea de grado más abarcativa.